Un hombre ha fallecido en Jabalí Viejo debido a la tormenta que descargó anoche en el municipio, causando inundaciones y una tromba de agua que inundó varias viviendas y sótanos. En 15 minutos cayó tanta agua, tanta agua como en la dana anterior. Por lo tanto, es una fuerza de la naturaleza que ha sido imposible, imposible ahora mismo pararla, porque el agua ha desbordado todas las previsiones, porque esto nunca había ocurrido en esta zona. El cuerpo fue encontrado a unos 300 metros de la vivienda arrasada por el agua, según informan los bomberos de Murcia. Al parecer, el agua entró con fuerza en su vivienda, siendo arrastrado por la corriente que irrumpió en esta casa de planta baja. A los vecinos solo les queda la impotencia. Las lluvias han dejado inundaciones en varios puntos de la comunidad valenciana, en el norte de Alicante y el sur de Valencia.